¿Es mejor ser querido o temido? Buena pregunta. Las dos cosas son agradables, pero es difícil. Pero si pudieses escoger, ser temido es mejor. El temor dura más que el amor. La amistad que pagas no significa nada. Tú ves como es por aquí, hago un chistito, se ríen. Sé que soy gracioso, pero no tan gracioso. Es el miedo lo que los mantiene leales. Pero el truco es no ser odiado. Es por eso que trato a mis hombres bien, pero no tan bien. Si les doy demasiado, no me necesitan. Les doy suficiente. Así me necesitan, pero no me doy bien. No olvides lo que te he dicho. Una vez más, un nuevo episodio. Hey, PJ y el micrófono. Unidos en una relación que no terminará. Juntos hacia el podio. No importa si me odies o me amas. Estaré aquí y no podrás sacarme de tu cabeza. Soy uno de tantos de los mejores MCs. He venido a partir este instrumental. Es culto del rap. Enfermo de esta cultura. Habambuya porque vengo sigiloso como un caimán. Escritor desde adolescente. Aún sigo vigente. Traigo música que te va a enredar. Así no encajes. Suba el que te liberas. En este bombo encaja de lo que yo soy capaz. Mientras todos hablan de la oscuridad. Vine a hacer luz en medio de las tinieblas. Poeta, rima selecta. Algunos por un poco de dinero ya vendieron su alma. Y mientras buscan paz, no lo encontrarán. Su alma ya tiene propiedad. Hay cosas más valiosas que la plata. Como la familia, por ellos debes luchar. Nunca me verán atacar con un armamento en mano. Pero si en guerra, cuando abro mi boca. Cuellos se dislocan. Soy agresivo como un soldado. Regén de la música. Lo llevo en mi gen. Y ahora lo llevaré hacia las galaxias. Vengo en mi mejor forma. Haz de trebol bajo la manga. No me acobardas si soy yo con mi ataraxia. Recuerd queивает su auto. Este es mi nuevo episodio. Este es mi nuevo episodio. Este es mi nuevo episodio. Ya. Stone Breaker Jesus is my king, I'm an MC Discutor is my sickness When I grab the mic, the environment becomes like the 90s And now, I'm going to rap all my songs at the top of my lungs The time is short, I'm gonna rap until the end of the world Sorry if this music for you is crazy, that will become classic Ladies and gentlemen, welcome to my legacy Heavy Jake, I'm a stone breaker, we are breaking your speaker Rap like skills, a microphone, they are all religion I'll be where you play my song, I'm omnipresent He will be my life, I feel I'm my best I play game on chess, I won, I did my checkmate, a heavyweight Move your hands up to play this song with your radio This is the beginning of my government No seas demasiado increíble, muchachos, sin importar lo bueno que seas Y nunca dejes que te vean llegar, eso lo arruina, amigo mío Debes mantenerte siempre pequeño Y no, ser siempre el pequeño Debes ser el tonto, el leproso, el vago desempleo Mírame a mí Subestimado desde el principio Nunca pensarías que soy un amo del universo, ¿verdad? Subestimado desde el principio